Parceros, como pueden ver en el título, volvimos a la mano del artesano y esta vez a conocer el marrano más grande de Colombia, la alcancía más grande de Colombia, así que los dejo con el video, parceros. Primeramente acá el abecedario muisca está plasmado como en unas plaquitas, tenemos el tótem de los países, está también escrito en la letra muisca, van a encontrar también la piedrita del sol, la piedrita del sol antiguamente la usaban también pues los muiscas para saber el horario, entonces cuando el sol iba dando la vuelta pues entonces se iba viendo en el suelo y ellos sabían como tal pues el horario. También van a encontrar como una plataforma para poderse tomar la fotito simulando que le están echando como tal una monedita o algo al marrano gigante, el marrano gigante es lo más representativo del sitio porque la gente usualmente viene a Rákira por su alcancía, entonces es lo más representativo que tenemos, la alcancía más grande del mundo. En la parte de abajo van a encontrar una capillita pues también como acá en Rákira y usualmente en todos los sitios son religiosos, entonces tenemos la capillita para que vayan y conozcan. Están las salitas de ángel para que también puedan ir y conocer, están los tótem como tal también de los meses, los chicos dicen que son de los meses, entonces va enero, febrero, mes y también van como estructura muisca. Y también pues ya está la manito para que puedan como tal en varios planos tomarse su fotografía. Vale, te agradezco. Bueno, que un gusto. Vale, gracias. Y bueno, parceros, como pueden ver en imágenes, este es el marranito más grande de Colombia, la alcancía más grande de Colombia, parceros. Pues nada, así hacemos el ingreso, se hace el ingreso por la parte de atrás, como pueden ver, y allá abajo se ve una capillita, también hay una capilla, las salas de ángel y ese puentecito artesanal. Aquí curioso que la entrada sea por detrás, la cual cuenta con una tiendita de artesanías, todo alusivo al marrano. Subimos estas escaleras, de aquí ya se pueden ver unas ventanitas, y pues aquí se me hace que le faltaría como algo más de decoración, no sé, está como muy simple, le faltaría, no sé, otra tienda, o algo que le dé como más vida a este, de parte de aquí de adentro. Allá, como podemos ver, hay una ventana, también por la cual podemos asomarnos para que los familiares nos tomen nuestras fotos. Y aquí se sale por la trompa, por el lado de la nariz, como pueden ver en video. Vean esta vista tan espectacular que tenemos, es muy, muy hermosa esta vista. Pues nada, parceros, invitarlos a que conozcan este hermoso lugar. Bueno, pues nada, parceros, invitarlos a que conozcan este hermoso lugar. Manejamos variedad de marranitos, vecinos, que quieren llevar un recuerdo exclusivo de la manera que está en video como la réplica del marranito más grande del mundo. Y también nosotros quisimos presentar algo de los antepasados muiscas, que es el abecedario de ellos. Si se dan de cuenta, cada marranito tiene como un símbolo diferente, y es una letra en muiscas, así que se pueden llevar también la indiferencia de su nombre. Y también manejamos otro diseño explosivo de la manera del artesano, que viene también con el alfabeto muiscas. Tan chévere. O también manejamos llaveritos, que vienen con una técnica muy bonita, se llama el chisqueado, que es muy reconocida aquí en Raya. También manejamos el llaverito, tanto como de marranitos de alcancía o marranitos de recuerdo, que esto pueda llevar. ¿Están bonitos? ¿Son de la negra? Sí, señor. Hay también imanes de la negra, en oñas, en jarritos, la combinación de la manera del artesano y el marranito más grande del mundo. Y en guitarra, que está por ese ladito, es un homenaje a la música caranguera. Gracias, Pecio. ¿Qué cara? Pues allá hay unos dos, unos poquitos. ¿Quién está? ¿Por qué? ¿Por qué me lo veo más? No sé de españa que hay un maíz. ¿Cuál es la pauta? Yo veo que se acaso. Yo veo que se acaso. ¿Tú no vas a pagar? ¿Tú no vas a pagar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues les cuento que el ingreso tiene un valor de 10 mil pesos colombianos, algo así como unos 2 dólares tal vez. Pues nada, aquí ven la capillita, un lugar muy bonito, interesante pues para ver, ir a hacer sus oraciones, agradecer por la ruta. Este es el hermoso puente como tradicional, aquí estamos disfrutando del paisaje y pues nada, parcero. El parqueadero tiene por el momento entrada libre, que me les cuento, venden bebidas, venden unos deliciosos helados de fruta que se los recomiendo. También venden pues artesanías, llaveros, pines, gorras, todo alusivo a este lugar. El ingreso es súper fácil, desde la vía que va hacia el municipio de Rákira hasta este lugar, son aproximadamente 2 kilómetros por un camino destapado. En Google Maps colocan Manuel Artesano y Google Maps ya los dirige hacia este hermoso lugar. Claro que queda a unos 5 minutos aproximadamente del pueblo principal, pues lo cual lo hace atractivo, porque pues ustedes bajan de este lugar y pueden ir a seguir conociendo este hermoso pueblo. Cuenta con baños muy bien aseados para que las personas puedan hacer sus necesidades. Bueno, es un lugar súper bonito, el cual les recomiendo mucho para que visiten, no se pierdan esta oportunidad, está súper económico, está muy instagrameable, salen unas fotos muy muy hermosas para subir a subir diferentes redes. Para los que crean contenido, pues es un lugar súper hermoso, el cual les recomiendo visitar, parceros. Espero les guste, den like y comenten. Bye.